El diputado local por el Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Administración de Justicia de la 62ª Legislatura de Oaxaca, Gerardo García Enestrosa, detalló que la legislatura anterior dejó varios pendientes en esta comisión y que en varios casos se les dio salida a las iniciativas de ley que por intereses propios convenían a ciertos diputados, por lo que en esta comisión se valorará lo que el Congreso y los oaxaqueños verdaderamente necesiten. Puntualizó sobre la ley del transporte que fue aprobada un día antes de que terminara la anterior administración, dicha ley tendrá que ser valorada y por supuesto consensada para que se aplique en Oaxaca. Hay una ley de transporte de la cual fue aprobada un día antes de que terminara la anterior, del cual pues simple y sencillamente se tiene que valorar, se tiene que consensar, se tiene o sea no puedes aprobar una ley así nada más por aprobar sin que tengas el consenso de la gente de que verdaderamente se vaya a aplicar. Como fracción parlamentaria del PAN nosotros vamos a rescatar lo que verdaderamente le interesa al PAN, que haya transparencia en los tres poderes de gobierno y sobre todo bueno pues que realmente los programas y todos los beneficios que tiene el gobierno del estado verdaderamente lleguen a todos los oaxaqueños. El ámbito de la transparencia tendrá que ser revisado, analizado y en su defecto modificado, pues existen muchas quejas de los propios servidores públicos que ocupan esta área. Asimismo los organismos autónomos y consejeros electorales, los cuales deben tener un término de gestión, puntualizó. Mejorar en el tema del asunto de la transparencia, vamos a tener que hacerle algunas modificaciones, revisar exactamente quiénes son los que están trabajando dentro de lo que tiene que ver con transparencia del estado y cómo llegaron ahí, de qué manera fueron aprobados, porque hay muchas quejas de que hay gente que está trabajando que lamentablemente no cubre el perfil. Los temas por ejemplo de los consejeros electorales, el tema de lo que tiene que ver con ciertos organismos autónomos que prácticamente le dejaron, dejaron a los que hoy están por más de cuatro o cinco años, de los cuales pues simple y sencillamente pues para salir beneficiados y que nadie los quitara, pues obviamente que lo hicieron a modo en la anterior legislatura. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.